Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El Tribunal de Justicia del Distrito Federal informó el día de ayer que los jueces 47 y 11 en materia penal dictaron auto de libertad a 56 de los 69 procesados por los disturbios ocurridos el pasado 1 de diciembre durante la toma de posesión de Enrique Peña Nieto. Los 13 restantes, entre los que se encuentra una mujer, enfrentarán un juicio de ser encontrados penalmente responsables. Podrían alcanzar una pena de prisión de hasta 45 años. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.